Chocaba y chocaba Era algo tan grande que no podía creer El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Que bajaba con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Que bajaba con poder Estaba a mi casa cantando muy alegre La gente preguntaba muchaca y que fue El Espíritu Santo inundó todo mi ser Ahora Él se mueve y se mueve con poder Ahora Él se mueve y se mueve con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Que bajaba con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo Que bajaba con poder La gente comentaba Amigas, ¿qué pasó? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo que en mí se derrano Cantaba y danzaba Era por la emoción Porque en mí estaba el Espíritu de Dios Porque en mí estaba el Espíritu de Dios El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo Que bajaba con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Que bajaba con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo Que bajaba con poder El Espíritu Santo, el Espíritu Santo Gracias por ver el video.